Que tal amigos y gente de youtube, esta vez estamos en la campaña de Gears of War 1 Acuérdense que ya me la acabé solo, pero ahora vamos a aplicar la nueva idea que tenía Que con un amigo, y miren aquí está, aquí está un papu, saludos Y pues bueno, vamos a estar jugando en la de Gears 1 Vamos a hacer un pequeño maratón, no más la mitad del juego, ahorita Vamos a ver si me la rijo Si, ya ves como se juega Bueno, tomas este, apuntas, disparas, recargas, con este cambias tus armas Ajá, dejándole apretado, le apretas una vez una maromita Ajá, dejándole apretado, X, agarras cosas del piso y... Y a veces, no, ajá, a ver que ni griega ves objetivos que te diga Fíjate que yo también ando, ando verde Porque es que ya hace mucho que no puedo, ya mi Xbox Ajá, te va a tocar ser ese, o a mí, quién sabe Tocan al letario Vamos a subirle para que se escuche la intensidad Vamos Ahí Déjame pasar Vente, sígueme Tenemos dos opciones Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias Tardará, pero es seguro O bien por los bloques de prisión peleando Tú decides ¿Dónde quieres ir? ¿Combato o...? O... Combato Vámonos Tomemos los bloques de la prisión Estoy listo para patear traseros Claro que sí Hagámoslo Vámonos Es por acá Recibido Iniciamos nuestra misión 6-4 en posición Fox 1, Fox 1 Ay Y que no nos mató eso Recibido Dejamos de disparar Recomendamos reubicación cuanto antes La verdad te diría es para acá exactamente Pero ya ni me acuerdo Ahí va la gira Agárrala Atú Creo que ya vamos a luchar Cuatro Ay Sí, ya vamos a luchar Al fondo están ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Lanciendo bombas! ¡Pues que no maté a nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que brinda eres tú! Vamos al tuyo Voy a abrir la puerta para cubrirte para acá Oh ya va a empezar Ay no traigues capeta Ay casi te tira Vamos afuera ¿Qué unidades enemigas? Ahí, ahí, cambio Si los veo Vamos allá ¿Qué unidades enemigas? ¿Qué unidades enemigas? ¿Qué unidades enemigas? Se están acerciando por la derecha ¿Puedes eliminar más? Cambio ¿Qué unidades enemigas? Solo podemos abolir el objetivo Necesitamos un salvación Ahora que encerro listo lo veo yo tambien que estamos mirando y yo que si marcus hay que avanzar hacia el raven ahora vamos 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 por aca por aca dejame un poquito un corrupción aca 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 pero ahorita no vamos a luchar contra ella luchamos mas como en el final en el 3 si peleamos contra esas cosas si aca 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 Si, no, 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 como mil veces repetí cada misión, oye, si, si, estaba vivo, me quedaba ahí escondido y hacía que todo lo demás sea lo que fue Mira, el pelón me va a tocar ahorita, porque estoy aquí donde voy a poner el código, chica, chica Yo tiene la puerta, tengo el código Ah, que bueno, mira, con la mente la ve, porque no toco el este Es que la pelona es el Ah, es el de los X-Men Ah, que ya Aquí vas a ir otro Ah, manch, me la blancie yo mismo La granada, casi me mata yo No sé si, iba a aventarme una bomba en la agujera, sin algo Ah, te agarraron para atrás, ahí voy Es cholo No manches, me agarraron así las escaleras Cortar, cortar, cortar Cenizas Pesos en un hotel Digo, en un túnel Aquí hay balas Si necesitas hay lancers Aquí, aquí, aquí Les dejo una aquí Ahí está, no se preocupen Por matar a ese güey, mira, sígueme Yo lo mato Lo flanqueo Aguas, aguas, aguas Estás muy Muérete a la verga Muérete Ya perdimos En vez de que nos ayude el pelón Ah, es que te digo Que en el honor Vites y robots No sirven para nada Vamos a irme para ver Cómo te mueres Sí, sí, sí Ya sé, ya lo vimos Vamos a aparecer sin balas Otra vez hay que agarrar las balas Y a la pichilucha Ya ni balas Ya ni balas Dejan Sí, es cierto No se preocupe Ahorita Te doy Balas Cúbrete, cúbrete Acá hay balas Mira Pero ahorita que mate Se fue porque si no Déjalo, flanqueo Buen Ah Sí le diste Vamos a apretarlas Con pistolitas Como todo Ahí balas Esa caja No de qué Ah Más lejos Hágatela Ah, no se murió Bueno, pero sí se la aventaste bien Esos güeyes Se pasan bien vergas Como se hicieran en su casa Mucho pelón Se andan guacareando ¿Quieres granada? Aquí Ahí está Nos voy a agarrar el pelón Ah, güera Toma Ahora sí lo cerré Oh, no manches Dejen de lanzar granadas Son estos tarados Porque no No nos matan Si no ya estuviéramos En el cementerio Toma Sí lo cerré Es que si le lanzas Una Justamente una granada Al hoyo Se cierra Y ya no salen más Güeyes Pero por si Lánzale uno ahí Yo creo que si le... Bueno, si me cerrastro Oye, yo creo que si me senten una granada aquí Puede ser como el pelón Ya salió otra ya Salió otra granada Fuego con ese güey Del casco Estoy enfrente de ellos Y no lo matan Y a nosotros sí Injusticia Aguas atrás Aguas atrás Aguas atrás Aguas Aguas Puedes te levanto Así que ahí Hijo Vete a tu mamá coña Vete a tu mamá coña Ahí voy Vete a la briga, güey Es que ahí había un monstruo Es Ahí me sirve Puntando a los pibos Putazo, putazo ¿De dónde, putazo? Si necesitas balas Están acá atrás En el cuello Ahí está en la cajera Esa que está aquí brillando Maldición ¿Qué? ¿Esos agujeros Están en todas partes? Si está tú tienes el no En la cola Hay más balas ¿Qué lados quieres? El derecho Vamos para el izquierdo Ah, me voy a poner más pendejo No sé, hoy siempre se muere ¿Sí? En todos los juegos Me tocó el foco Valumbrado ahorita Sí, pero me tocó el más pendejo Ahorita lo van a matar En un capítulo Y en el 2 Sí sobrevive Ese es A, Carmine Y en el 2 sale B B, Carmine Y en el 3 sale C, Carmine Pero en el 3 no se muere Uno que no se muere Aquí cuidado porque si caes Ya perdí Ah, ahí está Ustedes iban a lanzar una granada Este pinche pelón se atraviesa Sí, igual el otro güey En el casco Ustedes iban a lanzar caras de granada Se atraviesan Y chocan y pum Exploda a ti mismo Parece que tenemos que dividirnos Sí, sí ¿Qué vas a hacer? En el 1 se muere ese güey En el 2 se muere el B, Carmine Pero dura más que este ¿En el 3 se muere el 2? Ahí, ajá Pero en el C, Carmine El tercer hermano no se muere Ahí no se muere En el 3 no se muere Cuando juguemos ese vas a ver Vamos a jugar todos Mira Chichi, caramba, mira ¿Cómo se lo matan al idiota? Mira Ay, chichi, idiota Te dije que me tocó el más pendejo Qué estúpido está Mira Y sigue Quítatela, ve Ay, ay El foco ¿Qué te dice el foco? Te está revelando tu futuro Ahí vamos Ya nos juntamos aquí Ya estoy aquí Mira Aquí Ahí Ahí Yo quiero No tengo nada Y nada más que Tengo que ir a esta habitación Para flanquear al de la torreta Para flanquear al de la torreta Para flanquear al de la torreta Convulsiones Convulsiones Mejora de maré Voy a ver atrás de nosotros Vamos, vamos a usar la... Yo voy a usar la torreta Que alguien acabe con ese toque Ah, mueran Si Rambo Voy a poner mi hocico chueco Si, si, no, es que cuando se dispara Lo pone su boca chueca Falta uno que está ahí Aguas Un... Un locu Ay Mientras balas, aquí hay bala Eche pelón No me se asoma Le van a dar en el foco No me se asoma la cabecita No me se asoma la cabecita Se da a la cabecita Esa es que lo que se asoma la cabecita Ah, sí, nosotros de ahí, ponen a los más acá, los mejores, los más pendejos, ¿no? Primero, los que no van a servir para la batalla. Vamos a esos dos güeyes, se van a morir. Creo que en esta casa hay granadas, en esta casita. Aquí, mira, y balas si necesitas ahí, hay recursos. Mira, river, arañas, voladoras. ¡Abrete! Ahí se fue tu escopeta, cuidado. Un lanzamiento. Toma. ¿No se murió? ¿No? ¿Quieres otro de la torreta? ¡Ay, ayúdenme! Estoy acá atrás, atrás de ti. ¡Ay, vas, que te hice! ¡Oh, lo! Ese me mató. Cuando abro la puerta de la escopeta, te metes conmigo. ¿El de la escopeta? Ajá, cuando abro la puerta, te metes conmigo. Este ya abrió. Hay que matarlo y entramos. Y aquí ya les podemos dar más. Más, este, de cerquita. A ver, se cae el pelado, pero no importa. ¿Cómo por eso se cae, güey? Sí. Mira, aquí de fácil, así metamos donde la torreta. No sé qué matar a alguien. A alguien de afuera. Ahora sí, la venganza. Ay, se vende el pelón. Vámonos. Tenemos que ir conmigo. Ya vamos. ¿Ahí te mueve? Ya estamos aquí. ¿Qué quieres? A ver. Un memoria del carmón. ¿Estás bien? Sí, pero tengo un problema. A esta cosa le pasa algo. Mira, pss. ¿Lo ves? Ya. Adiós, karma. Ya somos tres nomás. Ay, mira. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ahora sí puedes usar la torreta. No sé si es cierto. Ahora, corre, corre, corre. Antes de que... Ahí nos cubres. Esa cosa tiene balas infinitas. Qué te pasa. Oche, pelón. Se trae un... Escopetazo en la boca. Espérate, pelón, ¿sí? No te señaló Ahí está Espérate, espérate Asómate, ¿qué te muestra? No, tengo valor Todas las dichas recargas están juleadas Tu canción heroica Creo que ya Era que seamos pelando ¡Ay, ahora salieron detrás! ¿Cómo es lo que te quitaste de ahí? Son acá De la casa salieron otra vez Pero dale, espelón ¡Ay! Falta Listo Listo Control, aquí delta Responda Y en la necesidad de... ¡Ay, madre! Es Linderman ¿Si lo conoces? Sí Es por acá Ah, me está tocando ¡Ah, me está tocando! No entramos a negra Es que sí les digo No por ser racistas Si no porque... Luego de decirlo rápido Mejor decir eso Que el hombre Se me traba la lengua Cuando... Estoy ya abajo Se llama ¿Qué pasa con la pistola? No te muevas Y así se los está ver Ya se cayó ¡Ja, ja, ja! Hay que la llevar Pues ahora ya abrenos la puerta Ya nos abrió la puerta Yo lo sé desde aquí arriba Va ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hucha pistolita! Escucha Escucha machina ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡Ay, por qué! Listo ¡Oh, sí! ¡Evo el cual cual! ¿Tú ves? Ya ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¿Cómo te llamas, soldado? ¡Soldado Augustus Cole! ¡Pelotón alco, señor! Cuando no hace bien las cosas ¿Cole? ¿Cole el tren? Sí, es verdad ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Ya, así estoy yo ¡Ja, ja, ja! Somos el pelotón Delta Venimos a recuperar ¿Pero no se pondría el Javi sin ver? Y a sacarlos de aquí ¡Ja, ja, ja! Pero si se puede hacer ejercicio ¡Ja, ja, ja! Sí, el Javi estaría bien chulo Sí, sí, sí Ya nos dimos cuenta Son los sembradores Interrumpen las transmisiones ¡Ja, ja, ja! Entonces esos sembradores Son nuestra pirulada, señor No hace nada Está costado Estoy de acuerdo Hay que restablecer contacto Por radio con control De inmediato ¡Ja, pelotón! ¡Luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tenemos que seguir al pelotón ¡Arral, pelotón! ¡Ja, ja, ja! ¡Para acá! ¿Recuerdan a este equipo? Jugaba con los Cougars Estaba en la línea defensiva ¡Ja, ja, ja! ¡Pérenme, no me dejen! ¡Ja, ja! ¡Te vimos Cougars! ¡Ja, ja! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Vamos, tu comandar! ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yardas? ¡Recuerdo que me debes 20 viñetes! ¡Dídemelos cuando termine la guerra! ¡Abre la puerta, pelotón! Aquí está el link ¡Abrele! ¡Tocame! ¡Venga! ¡Ya ves! ¡Qué demonios fue eso! Ya me ven los bichos animalitos ¿Es que... ¿Quieres balas? Ahí hay balas Ahí Abre la puerta ¡Ahí está roto! Ahí como para que eches tu caca Que nunca tenga fondo Arturito 2 ¿Y si le disparas qué? Nada, solo se enoja ¡Ay! Voy a llamar a sus... Voy a llamar a sus... Son Marcos y Yeos ¿Qué encontraron? También vienen por el techo ¿Eh? Y por atrás Vienen del hoyote A ver señor... Anote Ay, me llegaron por la cola Me dije que estaban... Estaban por el techo también ¡Oh! Tienen por el techo también ¡Oh! Malditos A este te voy ¡Sí! Son cholos ¡Sí! ¡Esperguence! ¡Ah! ¡Ese es! El alcohol se lo están corrigiendo Y me lo tiran ¡Ay! Hasta les dan convulsiones También ¡Órale, fichar turito! ¡Abre la puerta! Ya, ya se murieron La puerta está abierta Mira, qué chica chiquita ¿Sí viste? ¿En serio? Aquí hay algo que huele fatal Aquí hay martillos del alba Son esos que le apuntas y salen rayos ¿La escopeta? Pues yo, yo me llevo el este Era mía La tuve que tirar porque ahorita vamos a Necesitar estas cosas ¡Oye, quítame, mira! ¡Quítamela! ¡Pinche silla! ¡Abre la puerta, pelón! ¿Cómo quieres que salgamos? Oye, ¿y ahora está tocando el hall? Está tocando a Javi ¡Dispárenme a la espacita! ¡Uy! Deja de moverte ¡Uy, uy, 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 uy! Están muy duros ¿Qué fue? ¿Ya se murió? Espérale esas cositas Son como sus hijos Que te molestan Oye, la dispara otra vez Ya se murió Ahí viene el locust ¡Aguas de frente! ¡Ay! Quítate, negro Que tengo que bajar al puente Le disparé todo un cargador Y no se murió ¡Ay! Que la canción ya Está muy parada ¡Quítate, go! ¡Léjame bajar al puente! ¡Puente! Retira y mira que se mueva Ah, sí le di a la mujer ¿Ah, sí? Sí Eh, eso es un... Eh Sin querer ¡Pues solita! ¡Pues solita! ¡No, bueno! ¡Quítate! ¡No se quita! ¡Quítate! Que te quites, cabrón ¿Qué falta para que me... Me dé chance? Si no se quita No hay que reiniciar el capítulo Porque la verdad es que... ¡Que te quites! ¡Ay! ¡Tú me se enoja! ¡Órale! ¡Baja el puente! ¡Ay, qué pelo! ¿Y el pelo? ¿Estoy? Es el pelón el que lo tiene que ver ¡Hájale, pinche pelón! ¡Pero ese también está guayado! ¡Está guayado! ¡Y el ojo! ¡Ahí está listo! ¡Y ese es enojado! ¿Qué? ¿Le reinicio el capítulo? ¡Ah!